hola amigos que tal saludos a todos ustedes nos encontramos en el cruce del giron callao con la avenida sagna al frente tenemos la iglesia de santa rosa de lima la cual esta siendo remodelada y vamos a hacer una caminata por esta zona del centro de lima para los que son muy creyentes ahí se encuentra también el pozo de rodeseo de santa rosa de lima bien vamos a ver este edificio bien ancho bien alto también muy conocido una zona muy religiosa venta y de todo muchos turísticos ya están trabajando casi con normalidad esta nueva normalidad vaga la redundancia por esta la ciclovía al lado izquierdo continúa lo que es la avenida en cagatilazo la vega el lado derecho y de lo que es el río rimas y bueno lo que es el tipo de rimas también ya hemos hecho un vídeo de giron callao en este caso todavía no llega a esta zona porque va a ser fea tonalizada ya se puede disfrutar y vamos por este lado hay tiendas restaurantes fuente de soda otro bus turístico otro bus turístico Mata tiendas también ano laiga dewill laiga y Llegamos al cruce con Girón-Ica Llegamos al paradero-Ica Esta calle está peatonalizada. Seguimos a Girón-Ica, más adelante ir a Girón-Ucayalli Llegamos a Girón-Ica, más adelante ir a Girón-Ica Puedes comprar tu cancha Pokor Colas para subir al bus de Corredora Morado 412 Cabe mencionar que en esta zona solamente transitan buses del Corredora Corredor azul, Corredor morado, taxis, mobilidades particulares y motos No circulan buses de transporte público, buses, combis, peor Ya que este es un Corredor complementario Por ahí está la iglesia de las Nazarenas Llegamos a Girón-Ica-Ica Hay una rutí Perdón, es que es una óptica óptica Esta es la zona de las ópticas Me acuerdo mucho en la década de los noventas cuando estudiaba por esta zona Había muchas academias Sobre todo en el cruce de Avenida Uruguay Con Gatisela Solavega Ahora ya todo cambia Y acá en Girón-Ica, en Huancabelica También había academias Me recuerdo Y acá en hallazgo En teniendo Corredor D Comprar sus revistas, diarios. Vimos. Alví a Estagna, cuadra 4. Compras a canquita, un poco, chifles. Al frente está la iglesia de Nazarenas. Vamos alví a Estagna. Ya hemos pasado por acá, existía también antiguamente el radio reloj. Radio reloj había un edificio, bueno, hay un edificio donde estaba antes. Una publicidad, por misión antigua, decía radio reloj. Ahorita ya no está, ya lo sacaron. Y queda para los recuerdos, solo en fotos. Caen las monedas, jugar en exceso, causa la ludopatía, acuérdate. Hay un uso, un abuso y una adicción. Seguimos, acá hay un Sao-C. Vamos a llegar acá al Sur-C. Muchas motos. Este edificio está abandonado a años. Tienes historia, pueden buscar en Facebook todo un edificio. Tiene varios problemas que hasta ahorita no lo habilitan. Pero al menos ya le han puesto, tiene alambres de seguridad. Ya está. Antes, por las, los, este... Personas de mal vivir, entraban y hacían lo que querían dentro. Ya está al menos un poco cuidado, a parecer. Vamos a acusar al frente. La policía de transitoría hace postar. Este día es lo que es la Quiroga de Emancipación, o Avenida Emancipación. Y con esta marea de transitoría leía de GFVB, ¡Apúrbamos! 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 No, 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 no! ¡Apúrbamos! ¡Ay! Llegamos a la zona de los Churrones, que es cerca de octubre, puro Churrones. Fincón, barra de manjar refiere. Vamos a cruzar por aquí, vamos a ver, seguimos cruzando por esta zona. Vamos a colectizar, está uno de los buses del Metropolitano. Está venden golosinas y estamos ya terminando el presente recorrido, estimados amigos, estimados seguidores, gracias por seguirnos hasta aquí. Vienen pollo de abraza, ratos criollos, pollo saltado, lomo saltado, tallerín saltado de pollo de carne, chauja de pollo, viste a lo pobre, viste a lo rico, sin más turrones. Y vamos a terminar el recorrido acá en lo que era el cine Tacna. Recuerdo mucho algunas películas, bueno, bastantes acá, dulces. Cuando se veía algunas películas, recordarás, antiguamente. Ahora queda el recuerdo. Este es el cine. Está oscuro. Bueno, no se ve muy bien. Pero ahí está la monetería. Temeras. Ahí están unas 552. Bien amigos, gracias por ver el presente video. Y nos estamos viendo hasta la próxima. A seguir cuidándose como siempre. Nos vemos. Chau.